Salen a la luz las declaraciones de Rogel Aguilera Mederos después de que ocurrió el fatal accidente que cobraría la vida de cuatro personas. En el video que salió al público se observa que el cubano responde a las preguntas de los policías y responde a una de las grandes incógnitas del accidente. El hispano recibió la noticia de que su sentencia había cambiado después de que se dio a conocer el caso en las redes sociales. Miles de personas comenzaron a firmar la petición para que las autoridades revisaran el caso y la sentencia de 110 años fuera reducida. A finales de diciembre Jared Polis informó que la sentencia de Aguilera se modificó a 10 años y con posibilidad de salir de la cárcel en el 2026 con arresto domiciliario. Después de que se anunciara la reducción de sentencia de Aguilera se dio a conocer el video del interrogatorio que las autoridades practicaron al camionero. En dicho interrogatorio se dio a conocer que el cubano ya había estado conduciendo en Colorado y que no era la primera vez que estaba a cargo de un camión de carga pesada. El video fue obtenido por la cadena Fox y transmitido en los medios locales. El interrogatorio dura aproximadamente dos horas y sucedió tras solo un par de horas después del accidente del 2019. La policía señaló que el imputado había estado conduciendo con el camión en mal estado y aún conociendo había tomado la decisión de seguir por la carretera normal. En la entrevista uno de los policías señaló que Aguilera iba manejando el camión y de repente se dio cuenta que los frenos no estaban funcionando. El hombre iba conduciendo en una colina cuando sucedió el percance y no sabía cómo reaccionar ante el peligro inminente que se estaba desarrollando en la autopista de Colorado. El camionero Roger Aguilera fue cuestionado por los policías sobre su forma de conducir e incluso si ya había estado en las carreteras de Colorado, a lo que él contestó que ya había manejado por ese lugar. En el video se observó que el conductor se veía malherido y con un brazo vendado, mientras cojeaba levemente. Las imágenes responden al 2019, horas después del accidente. Poco después, el intérprete de la policía le preguntó si era la primera vez que conducía un automóvil en Colorado. Aguilera Mederos respondió que no. El interrogatorio sirvió como prueba dentro de la investigación para conocer si el sospechoso era culpable total del fallecimiento de las cuatro personas. En el video se observa cómo uno de los policías le cuestiona su decisión de no estar en el carrer correcto y donde los camiones que presentan algún fallo deben conducir. Aguilera aseguró que no vio ninguna señal y por ello no cambió del lugar, pero al momento de tocar los frenos, el camión estaba fallando ya considerablemente.